El alcalde de Ginés, Romualdo Garrido, junto a la Concejala de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud, Frankie Burgos, visitaron este martes el taller de Proyecto Ribete para conocer de primera mano las labores que los jóvenes realizan en el mismo. Se trata de un programa con una amplia trayectoria en la localidad desarrollado desde la citada concejalía con la colaboración de la Diputación Provincial, una iniciativa que conjuga formación y ocio y que se orienta a chicos y chicas de entre 11 y 16 años. Concretamente se desarrollan de forma totalmente gratuita dos talleres, uno de artes plásticas y otro de mecánica que se imparten de lunes a jueves en horario de tarde. Completando lo anterior se contemplan también actividades varias como paseos en bicicletas, excursiones y senderismo así como propuestas lúdicas de ocio y tiempo libre. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios en la calle Sevilla número 10. Además pueden obtener información adicional en el teléfono 95471 4402.